Me da miedo las cirugías plásticas, me da miedo, pues, o sea, pero no digo que mañana la saca. Y mi médico me dice que cómo vamos a hacer cuando él decida si lo vamos a sacar, porque ya le hemos hecho biopsia, gracias a Dios, es benigno. En Confesiones, más real, hoy.